El final es el Espanyol para Independiente y con esto se termina. Si Liga anota, Liga sería campeón. Y la responsabilidad es para Leonel Quiñones. Leonel Quiñones, amigos. El responsable, este es el penal que le podría dar el título a la Liga Deportiva Universitaria. ¡Liga campeón! Hola, amigos de MySports, ¿cómo están? Bienvenidos a este vlog de la final de vuelta entre Liga e Independiente del Valle. Acá les voy a contar qué pasó. Yo estoy segura que tú sí sabes que ya quedó campeón, pero aquí te cuento toda la experiencia. ¡Bienvenidos! Bien, chicos. Acá estamos reparpitando la previa y acá tengo a Mayrita, que está junto a nosotros. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Ahí está la gente de fondo. Bueno, acá estamos, Mayrita, nosotros ingresando ya al estadio. Faltan menos de una hora. ¿Qué piensas tú entre Liga e Independiente y hasta la alineación de Independiente, por ejemplo? Me sorprendió. Me sorprendió, May, porque pensé que iba a estar en el rol titular Junior Sornosa. No está. Está el Sibar, ingresa Ortiz en lugar de Junior Sornosa. No sé. ¿Qué quiso hacer? ¿Y Lautaro no mismo llegó? No, Lautaro no. ¿La una ni la otra final? Lo decíamos durante la semana en nuestros distintos medios, no llega. Lo de Lautaro es muy, muy complejo. Además, con esta para ya lleva 15 días. Todavía existe la molestia en el hombro. ¡Wow! Entonces, para mí es muy difícil. A menos que se infiltre unos minutos. Si es que el partido lo requiere y es extremadamente necesario, lo tiene ahí. Pero yo lo dudo. Para mí es muy complejo lo de Lautaro. Así que, bueno, veamos qué pasa. La mejor vibra, ¿no, Mayrita? Gracias por estar aquí. Ahí te sigue la gente. No, gracias a ti, May. Felicitaciones. Gracias. Llega el bus de Liga Deportivo Universitaria, amigos y amigas de la red, justamente acá al estadio. Acá está el recibimiento de la gente, el protocolo. Así que llega justamente el bus acá, en este momento. El recibimiento de la gente para que llegue el bus de Liga, en este momento. Ahí nos salió la gente. Llega el bus de Liga, el estadio Rodrigo Tantelgado. Contento también de estar acá, poder vivir un lindo momento con Liga, ¿no? ¿Cuál es el pálpito? Que vemos la vuelta de Liga, vamos a la vuelta de Liga, vamos a estar cambiando. Ahí lo vemos entonces para qué hacer la campeona. Cero penales y ganamos en penales. Estoy hincha de Liga desde niña, gracias a mi padre, gracias a mi hermano que siempre me acompaña. Y, no, estoy muy feliz de estar otra vez aquí. ¿Cuál es su marcador para hoy? Creo que gana Liga 2 a 1. Me acuerdo cuando estuve en la final de la Recopa contra Internacional. Era niño, tenía 9, 10 años. Entonces, volver a una final para mí es un sueño hecho realidad. ¿Qué crees que pase el día de hoy? Liga campeón, sí o sí. Y este, amigos, era el ambiente previo a que todo empiece en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Todo estaba listo, papel picado, la gente presente, estadio lleno como se había prometido. Y así era como arrancaba todo con un partido que nos iba a sorprender. Y acá los invito a que vean cuando Independiente anotó ese primer gol y todo lo que comentamos. 15 minutos de juego, amigos. Gol de Kendrick Báez. Golazo, una definición. No lo vio Alexander Domínguez. Y, bueno, gol de Kendrick Báez. Golazo. Golazo, la verdad. Sabré un marcador bonito. No, no, no. Aquí estaba Dani Cabeza. Así que empieza ganando Independiente del Valle. Gol, 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 gol. Golazo. Llegó el empate, Mayrita, ¿qué tal el gol? Guarda, un golazo de verdad. Aprovechó también ahí una mala salida. Una mala salida de José Ramírez. Sí, lo aprovechó y ahí en el último suspiro fue el gol y la gente se encendió. Y no dio la final de este partido. 1 a 1 en 19 minutos. De acuerdo. Y seguían las acciones del partido con ese 1 a 1 igualados, cambios y demás detalles que les estamos contando acá junto a la Mayrita. 41 minutos, chicos. Y ahora sí ya empezó a repartir tarjetas amarillas del árbitro central Augusto Aragón. Amarilla para su cosa que está en el banco de suplentes para Serri por un reclamo. Esto se incidió mucho. Después de los goles que fueron con cuatro minutos de diferencia, pues todo se ha quedado igual. Así que esto sigue 1 a 1 igualados. Voy aquí viendo toda que está la Mayrita. 1 a 1 sigue. 1 a 1, 41 minutos. Se empezó a cerrar un poquito el parcero. Sí, otra vez. Se empezó a cerrar lo que fue la final medida. Vamos a ver si cualquiera de los dos equipos encuentra los despacio. Sí, pero por lo pronto se están repartiendo todo. Veamos qué pasa sobre el final. Ya viene el... Hasta Amarilla ya se empezó a repartir. Sí, y no ha pasado nada más que los goles. Y así era como terminaba el primer tiempo y los dos equipos se iban a sus camerinos para poder refrescarse, refrescar también ideas y ver qué sucedía. Y nosotros nos moríamos del hambre. Los gachitos. Y así acabamos. Y nos acabamos. Y seguía el segundo tiempo con algunas variantes. La verdad que fue un segundo tiempo con no muchas emociones, más bien varios jugadores se los veía cansados y se hacían las variantes en este momento como están viendo. Después analizamos con mi colega la Mayrita lo que estaba pasando y aquí también les vamos contando y enseñando varias imágenes de lo que se vivía en los últimos minutos. Bueno, Mayrita, cambios, 72 minutos, esto sigue igualado. Puede haber penales. ¿Quieres penal? No, no quiero penales. No me gusta más penales. No me gusta más penales. Y ahorita, a ver, fue el cambio, se fue Renato Ibarra, quien hizo el gol, pero después tampoco, mucho más por el partido. Ingresa Zambrano, ingresa Azucaray, Marcelo Moreno Martí, y Jeter Caesini. Sí, dos cambios de la vida, vamos a ver quién tiene los penales. Por lo pronto sigue igualado y esto parece penales. Veamos. Seguimos sufriendo, amigos. 83 minutos, yo creo que va a ser goles. Me sorprendió bien el cambio de Paolo Guerrero, están muy cansados, algunos jugadores, el caso de Paolo, de Johan Julio, Mauricio Martínez, son todo lo mejor. Entonces, por ese cansancio existieron los cambios. Faltan poquitos minutos, ¿nos vamos a penales o no? Penales. ¿Quiénes penales ganan un hito? Independiente. Un hito. ¿En penales? En penales. ¿Quién ganan penales? No me gusta decir nada. No me gusta decir nada. Ahí está la gente para los penales. ¡Penales, amigos! Versión 2.0 de A los Penales. Una vez más, amigos, bienvenidos a la sesión de penales para definir un título. Ahí está Alexander Domínguez y el primero a empatear será Lolo Faradeli. Y ahí va Lisandro Elzugaray, amigos, para los penales. Ahí está Moisés Ramírez. Gol de Lisandro Elzugaray, 1-0. Jordi Alcíbar, amigos, ahí está Jordi. Ahí está Viva. Ahí va, ahí va. Está esperando mucho Alcíbar. Domínguez tapó el segundo penal. Tafó Domínguez y están 2-1 en la serie. Bueno, 2-0. Y así es como la gente está reaccionando. Ahí va. Tercer penal. Jan Hurtado, Jan Hurtado para Liga. El segundo. Gol de Jan Hurtado. Tercer penal para Independiente. Ahí va Marcelo Moreno Martín. Marcelo Moreno Martín cerró el penal. Tres pañados para Independiente. Y con esto se termina. Si Liga anota, Liga sería campeón. Y la responsabilidad es para Leonel Quiñones. Leonel Quiñones, amigos. El responsable. Este es el penal que le podría dar el título a Liga Deportiva Universitaria. ¡Liga campeón! ¡Liga campeón! ¡Una cosa! ¡Una cosa! ¡Una cosa que piensen! ¡Ober! 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 ¡Liga campeón! ¡Ober! ¡Liga campeón! ¡Liga campeón! ¡Dale algo! ¡Donde tenemos que ganar! ¡Yo soy del Liga, yo soy! ¡Yo soy del Liga, yo soy! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! Sí, parece todo salido de una película, amigos. Así tal cual. Aquí estoy, me invito a grabarles a Despide Ayer. Terminamos la jornada 1 de la mañana. Las voces o los protagonistas ya lo pueden buscar en internet, en redes sociales. Yo quería llevarlos mucho más a lo emotivo y ha sido todo un gusto llevarles todo esto. Estuvimos en la final de la Sudamericana, estuvimos ahora en la ida y vuelta entre Liga Independiente. Hemos acompañado a Liga en varios partidos de fútbol ecuatoriano, de Sudamericana. Cuando estuvo también jugando en otras partes del país y ha sido para mí todo un motivo de orgullo saber que les he llevado información de primera mano. Y gracias por acompañarme, por ese apoyo a cada entrevista, a cada video. Cuando he estado en zonas mixtas hasta las 11 de la noche, alguna vez cuando Liga jugó 9 de la noche, salimos casi al otro día y fue una jornada maratónica. Y ahora que pienso en este recap del 2023, veo que he tenido muchos más partidos hoy. Veo que tengo muchos más partidos y mucha más experiencia, no solamente en el fútbol masculino, sino también en el femenino. Y con esto estoy orgullosa y feliz de que tú seas parte de mi comunidad. Y espero que te haya gustado este video, este video reacción, algo que he compilado porque trabajar y grabarse no es fácil. Y yo sé que muchos de mis colegas que me ven siempre con tantas cosas me preguntan y dicen, para ti es fácil, la verdad que es un proceso y la verdad que es algo que lo estoy perfeccionando y que lo estoy trabajando. Y gracias a ti por hacer esto posible. Suscríbete, besos, feliz Navidad, feliz año. Saben que mi cumpleaños no es de Navidad, así que estoy en una semana de cumplir añitos. Y quiero llevarte contigo, quiero llevarte conmigo a toda esta experiencia que he creado. Y bueno, la luz no me está favoreciendo. Suscríbete, saluda a los campeones y nos vemos en el 2024 con más fútbol.